El Madrid estará en la final de la Champions frente a todo pronóstico. ¡Empezamos! Bueno chicos muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a analizar el partidazo que vimos ayer del Real Madrid frente al Bayern. La vuelta de las semifinales, 2-2 en la ida y 2-1 ayer, aunque pareciese imposible en el minuto 87 perdiendo 0-1. El Madrid lo volvió a hacer un día más, otra remontada más, otra noche mágica en el Santiago Bernabéu. Ya van unas cuantas, para lo que algún club sería algo histórico, para nosotros es una más, porque es así. Ser de Madrid es así, es felicidad pura, es grandeza y es todo lo que puedas decir. Vamos a ir analizando parte por parte en el partido, desde la polémica, polémica vaya, hasta lo de José Lu, el doblete de José Lu. Y por último iremos a la pizarrita a ver jugador a jugador, etcétera, etcétera. Ya luego en otro vídeo analizaremos la final contra el Dortmund, veremos la predicción que hice de las semis, etcétera, etcétera. Bueno, empezamos por lo que mucha gente ha intentado sacar para encumbrar la victoria del Real Madrid, que es la polémica. La polémica viene porque, bueno, el árbitro pita antes de tiempo en esa acción de fuera de juego. Y digo yo, lo que no pito a tiempo fue el final del partido. El árbitro añade 9 minutos, en los cuales se pierde 2 minutos 47, lo he mirado, eh, 2 minutos 47 segundos en el gol de José Lu. Por eso, una vez llega al 10, el árbitro dice, 2 más. El minuto 10 de partido, el árbitro dice, 2 más. La jugada esta polémica, que muchos dicen, llega en el minuto 14 y 31 segundos. Es decir, fuera de tiempo. Vale, pues la gente se queja porque en ese no fuera de juego, que algunos ven fuera de juego y otros ven que no es fuera de juego, porque depende cómo traer las líneas es fuera de juego o no, dicen que el árbitro pita antes de tiempo. La defensa se queda parada y Lunin se queda parado. Por eso marca el gol, o sea, no se puede hablar de un gol anulado cuando el árbitro levanta la bandera antes de que el jugador golpea el balón. Porque se queda parada la defensa y sobre todo se queda parada a Lunin, que le pasa por aquí al lado. Si el árbitro no levanta la bandera, Lunin se tira y la para. Entonces, no hay gol por ninguna parte. Lo que pasa es que algunos intentan ensuciar la victoria del Madrid, hablando de robo. Los robos los propician otros equipos. Intentan hablar de robo. Cuando si tan robo es, ¿por qué anulan el gol del Madrid? Por esa falta de Nacho a Kimmich. Porque dicen, no, es que la agarra del cuello. No. Van los dos, Kimmich pone las manos, Nacho pone las manos, uno agarra la cintura, que es Kimmich, y el otro agarra de aquí. Lo que hace Kimmich es que otro jugador se hubiera quedado igual en el forcejeo, como hacen muchos jugadores en un córner, y se quedan. Pero Kimmich hace, ¡ay! Se deja caer, hace la piscina, y le pitan falta. Si tanto roba el Madrid, ¿por qué anulan ese gol? Si tanto van los árbitros con el Madrid, ese gol no se anula. Si tanto van los árbitros con el Madrid, el minuto 12 de partido, el árbitro pita al final. No deja que haya esa polémica en el minuto 14 y 31 segundos. Pero eso no interesa sacarlo. Lo que interesa sacarlo es que el Madrid roba. Y a todo esto, el Madrid, según ellos, roba en una competición en la cual están enfrentados en juicios por el tema de la Superliga y la UEFA. Tú estás que la UEFA va a querer que el Madrid gane en la competición en la cual se quiere salir para hacer la Superliga y están alíos por eso. Un equipo que lleva en contra de la UEFA muchos años, por el tema del monopolio que tienen. Un club que quiere la Superliga, pero la UEFA le va a ayudar. Es que, de verdad, os lo digo a veces y es que cada día me reitero más. Hay gente en este mundo que es retrasada mental. ¿Tú qué crees que la UEFA va a querer ayudar al Madrid cuando están alíos judiciales con ellos? ¿De verdad lo piensas? Es que, de verdad, no hay más ciego que el que no quiere ver. Lo que intentan es ensuciar la victoria del Madrid ayer contra el Bayern. ¿Por qué? Porque contra el City, como no hubo polémica, dijeron es que el Madrid se encierra atrás y no juega nada bien. Es que le dieron meter 14 goles. Ayer el que se encierra atrás todo el partido es el Bayern. El que pierde tiempo todo el partido es el Bayern. El que le mete un meneo es el Madrid. Pero claro, como no pueden hablar de eso porque el que juega bien ayer es el Madrid, no pueden decir es que el Madrid tiene suerte. Dicen el Madrid tiene suerte porque a Noyer se le rebala el balón. Es que Noyer te saca tres paradas, tres paradones en todo el partido que hay muchos porteros que no lo harían. De eso no hablan, hablan del error. Pues la mano que sacan, la de Vinicius que da el palo es brutal. Luego la que le saca Rodrigo también es brutal. Hay otra por ahí que le saca Rodrigo también de falta, brutal. Pero no, el Madrid tiene suerte, el Madrid roba, el Madrid tal. En fin, es muy duro ser antimadridista y más duro en esta época. Y lo que os queda, ¿eh? Y lo que os queda porque si esta Madrid ha hecho esto, imagínate el año que viene con Mbappé. Imagínate el año que viene con Mbappé. Por lo menos Mbappé y Hendrik llegan. Ya veremos si Davis también. Que por cierto, ayer muchos se reían. ¡Oh, Davis fichado por el Madrid! ¡Mirad qué golazo! Pues mira para qué le sirvió el golazo. Para que el año pasado esté aquí con nosotros igual. Para eso le puede servir. Repito, ser antimadridista es muy duro. Cuanto antes dejéis de ser antimadridistas y os centréis en vuestro equipo, mejor os irá. Porque lo estáis pasando muy mal. Es que son seis Champions en diez años. Seis finales de Champions en diez años. Yo entiendo de verdad que debe ser muy duro, muy frustrante tu vida para ser antimadridista o ser anti-algo. Pero es lo que hay, macho. Esto es el Madrid. Un equipo que llega tantas veces a la final no es por suerte, no es por robos. Es porque lo merece. Te joda o no te joda. Y por cierto, este fin de semana celebramos la Liga. Una Liga en la cual hemos ganado con 14 puntos de diferencia al segundo que es el Barça. Bueno, al Girón ahora en este caso. Te duela o no te duela, esta es la realidad. El Madrid, otro año más, está en la final de la Champions. Cuando lo daban muerto contra el City. Cuando algunos todavía también lo daban muerto con el Bayern. En fin, Real Madrid, finalista de la Champions. Te joda o no te joda. Es la cruda realidad. Si quieres ver polémica, mira el gol anulado de Nacho. Mira que el gol ese del que hablas de la polémica llega fuerísima de tiempo. En el 14-31 cuando había añadido nueve minutos. En el gol de José Lu se pierde en 2 minutos 47 segundos. No me salen las cuentas hasta los 14-31 en los que sucede esto. No me salen, de verdad. Y menos me salen que Lunin se quede parado viendo como el balón entra a su lado. Porque si el árbitro no levanta, Lunin hace así con el pie. Pum, y la para. Pero tú sigues viendo polémica donde no la hay. En fin, el Real Madrid justo vencedor. Justo finalista. Se enfrentará al Dortmund, hablaremos de ello en el canal. Y justo finalista también por ese doblete de José Lu que llega en los últimos minutos. Qué fichaje José Lu, ¿eh? O sea, me alegré a topes encima porque fuese él. Porque si bien recordáis, llevo muchos años en mi canal hablando de José Lu y de Morata. Cuando estaba en el Castilla que los veía. Que a mí me gustaba mucho más José Lu. Que el tema de representante llevó a Morata a estar tan arriba en equipos tan arriba. Y a José Lu tan abajo. La vida le ha devuelto a José Lu lo que le quitó en su día. De verdad, en el Castilla jugaba José Lu por delante de Morata. Puso Toril a Morata en banda porque José Lu era mejor que él de delantero. Y el tiempo ha puesto a cada uno en su sitio. Muchos se rían de su fichaje cuando lo fichó a Madrid. Oh, viene de descender al Español. Vaya fichaje de Madrid. Comparado con Lewandowski, ya verás. Ja, 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 ja. Mira dónde está uno y dónde está otro. Metiendo a su equipo en la final de la Champions y el otro. Bueno, pues pidiendo salir del Barça porque hay líos internos. Es la realidad, chicos. Es la realidad. José Lu vino y yo os dije que quería su fichaje como delantero centro suplente de Madrid porque tenía esto. Lo que nos dio Morata en su día con el plan A y el plan B cuando estaba Zidane. José Lu nos lo podía dar por tres si quería. Y José Lu, cada vez que sale, cumple. José Lu, cada vez que sale, marca. Es impresionante, de verdad. O sea, me alegro un montón por él porque lo merece. Yo siempre creo en que la vida siempre tiene guardados esos momentos para la gente que lo merece. Y en este caso es así. José Lu ha pasado de estar en la decimocuarta como aficionado al Madrid en París viéndola a meter al Madrid en la decimocuinta. En la posible decimocuinta. En fin, es impresionante. Me alegro un montón por él porque, repito, es justicia deportiva. Y vamos ahora ya a ver las alineaciones y cómo estuvo cada jugador ayer en el partido. Bueno, estos son los 11 que se ha sacado ayer el Bayern con no ir en portería. Kimmich, De Ligt, Dier, Masraoui, Leimer, Pavlovich, Musiala, Sané, Nabry y Harry Kane. Y por parte de Madrid, Lunin, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Chomeny, Valverde, Kroos, Bellingham, Rodrigo y Vinicius. Bueno, como no quiero que el video se vaya muy largo, no puedo analizar individualmente al Bayern. No ir a pesar del error hace un partidazo. Repito, hace unas salvadas increíbles. Que si no fueran por esas salvadas, podríamos estar hablando que el Madrid se iba al descanso ganando 3-0. Pero, con eso os digo todo. Kimmich, la verdad es que hizo Vinicius con él lo que quiso. Se mostró que no es lateral derecho, aunque lo intenten poner por ahí. No sé por qué no pone a Masraoui por la derecha y a Devis por izquierda. Kimmich, yo vi ayer que el Bayern necesitaba un centro del campo más contundente. Y Pavlovich, a ver, lo ha hecho bien en la Bundesliga este año. Yo dije en la previa que no lo pondría por falta de experiencia. Ayer Pavlovich, para mí, no tiene un buen día, no hace buen partido. Leimer sí, Leimer es una roca. Es un tío que cuesta un montón irse de él. La verdad es que me pareció un poco como a este, como a... Buah, nunca me acuerdo de cómo se llamaba el que siempre asemejó a Alas de Arraa. El chiquitito este de Leicester que luego se fue al Chelsea. Lo sabéis todos a qué me estoy refiriendo. Pero nunca me acuerdo del nombre. El pesado este, que todo el rato estaba en todas las partes del campo. Era imposible irte de él porque recuperaba muy rápido. Bueno, en fin, me recordó un poco a ese jugador. Luego Musiala, buenísimo, sinceramente. Sané, ayer estuvo con molestias. Y aparte, Mendy lo secó todo el rato. Fue impresionante. Nabry jugó muy poco porque se lesionó. Luego salió Davis en su lugar, que para no ser extremo de punto de vista lo hizo bastante bien. De hecho, marca un golazo con la pierna mala. Muy potente Davis. Ojalá lo fiche el Madrid. Y ojalá Mendy se quede también, hay que decirlo. A ver si se pueden las dos cosas. Va a ser difícil, pero ojalá se puedan las dos cosas. Porque Mendy, de verdad, otro igual, ¿eh? No me cansaré de repetirlo a principio de temporada cuando la gente me decía que Fran García era mejor que Mendy. La de leche es que me tuve que llevar por defender a Mendy. Porque la gente no tenía memoria de quién era Mendy. Y cómo lo insultaban y cómo lo ponían a Mendy. Madre mía la de bocas que ha estado cerrando esta temporada Mendy. Y ayer, otro día más. Seco a Bernardo Silva contra el City. Ayer se casan, ¿eh? Y en la final pues tendrá que secar a De Gemi o a Sancho o al que esté por ese lado. Porque de verdad que es brutal. Es brutal lo de Mendy. Y luego Harry Kane en punta. Que estuvo bien, pero hay amigo. Nacho no ha hecho una buena temporada, pero sabiendo que son sus últimos partidos en Madrid. Ha sacado todo. Y ayer Nacho frena a Harry Kane. Como secó a Haaland en la vuelta en el Eiti Hat, ayer secó a Harry Kane, Nacho. Tremendo, de verdad, tremendo. Yendo ya rápidamente por parte de Madrid. El Lundin bien, en el gol no puede hacer absolutamente nada. Estuvo muy seguro por los balones aéreos. Salía constantemente y nos daba un seguro de vida. Ya hablaremos del duelo en la portería de cara a esa final. Ahora sí se puede hablar. No como ayer que me daba mucha rabia la gente y decía en mitad del partido. Diego, ¿a quién pones en la final? ¿A Lundin o a Courtois? Espérate, chicos. Estamos jugando un partido. No hay que menospreciar al rival. No, no, no. Los partidos se juegan y hasta el final. Nunca sabes lo que puede llegar a pasar. Ahora sí se puede hablar de quién jugar a la final. Si el Lundin o Courtois. Ya hablaremos de ello en el canal más tranquilamente porque requiere un vídeo largo y tendido. Carvajal, muy bien. Aunque sí que es verdad que yo cuando salió Davis dije, no va a tener tantos problemas como en Abri porque Davis se va a ir todo el rato por la izquierda. Pero luego mira, hasta Davis me dejó a mí mal en el sentido de que se fue por el otro lado y tiró con la pierna mala y marcó un golazo. Pero bueno, aún así bien Carvajal. Rudiger, qué decir del mejor central de este año. De Nacho ya hemos hablado. Imperial Nacho con Harry Kane también. Ha sacado la mejor versión justo cuando lo necesitábamos. Ojalá levante esa ansiada Champions porque si levanta Liga y Champions será el jugador con más títulos en la historia del Real Madrid. O sea, ojalá porque Nacho de verdad se lo merece. Mendy también hemos hablado de él. Imperial Mendy. La de boca es cacallado. Es increíble. Ojalá, ojalá tengamos noticias prontos de una renovación de Mendy. Este mes de aquí a la final vamos a tener noticias de renovaciones, de salidas, de fichajes, etc. Así que iros preparando porque estas semanas van a ser bastante de eso. Y repito, ojalá tengamos cuanto antes noticias de la renovación de Mendy. Por favor lo pido, ¿eh? Por favor lo pido porque lo necesitamos a más no poder. Siempre he dicho que los laterales lo primero que tienen que hacer es defender y luego atacar. Y ayer a esto me refería. Con Mendy Carvajal al final del mundo, de verdad. O sea, sé que Davis me encanta, sé que Davis es el mejor ofensivamente. Pero si la llegada de Davis implica la salida de Mendy, habría que pensárselo y habría que analizarlo tranquilamente. Porque un seguro de vida así como Mendy no se tiene tan fácilmente. Luego Chouameni que ayer me decepcionó un poco. Lo vi algo perdido. Tenía que seguir a Musiala. Y claro, como Musiala venía tanto a recibir, Chouameni obviamente no puede salir tanto. Y luego cuando Musiala venía aquí y se instalaba entre líneas, no lo seguía tanto. Y me, no sé, fui como, Chouameni fue el único junto a Rodrigo que los vi fuera del partido. Ayer vi a los 11 tíos metiditos en el partido bien. Y a Chouameni lo vi algo aislado, algo como que no estaba dentro, ¿sabes? Me fastidió porque a mí Chouameni ya sabéis que me encanta y lo veo que está muy infravalorado. Pero ayer sinceramente no me acabó de convencer. Fede la primera parte súper nervioso. Súper, súper nervioso Fede Valverde ayer. Tampoco entendí muy bien el por qué. Pero la experiencia ya tiene de sobra en este tipo de partidos. Ya ha jugado bastantes. Pero le vi algo nervioso al principio. Kroos una máquina de contemporizar. Luego sí verá que obviamente para las remontadas pues igual Kroos ya no se te queda tan bien. Porque ya cuando tienes que remontar tienes que ir más directo. Y Kroos como que te pausa un pelín más el juego. Ya no lo necesitas tanto. Sí que igual hubiera sido necesario con el empate a uno. O con el 2-1. Para mantener un poco el control del balón que nos hacía falta a veces en los últimos minutos. Que por cierto el gol ese del Bayern del que hablan de polémica. Llega por un error de Vinicius por no tirar a tomar por culo y hacer una conducción estúpida. Tenía que haberla tirado. Pero repito la experiencia es muy importante en el fútbol. Y ahí Vinicius te digo yo que en 3 años esto no le pasa. En 2 o en 3 años Vinicius coge el balón y o la tira a tomar por culo a la banda. O se va él corriendo hacia la banda y no se queda parado intentando regatear. Ya os lo digo yo que eso la experiencia hace bastante en el fútbol. Luego Bellingham estuvo también algo tranquilito, algo tal. Le costó mucho. Yo lo veía como que no estaba bien. De hecho hay rumores de que se infiltró antes del partido por temas de la rodilla. De que tenía la rodilla tocada. No sé si es cierto o no ese rumor. Pero yo la segunda parte también le vi muy fuera. No entendí que no lo cambiasen porque lo veía bastante fatigado. Esperemos que se recupere en este mes que queda para la final. Bueno, menos de un mes. Quedan 3 semanas para esta final de la Champions. Esperemos que descanse bastante. Que este fin de semana no juegue. Que se recupera al 100%. Rodrigo. Ya digo que ayer me decepcionó un poco. Estuvo algo flojo. Me recordó un poco al Rodrigo del principio de temporada. Ya no solo por la definición. Sino en cuanto a juego también algo desaparecido la verdad. Y por último Vinicius. Os voy a decir una cosa. Voy a hacer un vídeo dedicado para Vinicius. De verdad. O sea. Es impresionante. Las semifinales que se ha marcado Vinicius. Tanto la ida como ayer la vuelta. Es de quitarse el sombrero. Es para que mañana cojan y le digan. Toma Vinicius. Balón de oro para ti. O sea. De verdad. Ahora mismo creo que no hay ninguno que se acerque a Vinicius al nivel que está teniendo. No hay ninguno. El otro día hicimos un vídeo de balón de oro y tal. Y estuvimos dando las condicionantes. Etcétera. 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 Creo que hay que hacer otro vídeo porque Vinicius se ha cargado todas las especulaciones y todo. De verdad. Sé que queda la Eurocopa. Sé que queda la Copa América. La final no porque del Borussia. Aunque la gane el Borussia Dortmund la final de la Champions. No le van a dar el balón de oro a ningún jugador del Borussia. Las cosas como son. Entonces obviamente mirarían lo que ha hecho el Madrid de llegar a la final y ganar la Liga. Queda la Eurocopa y la Copa América. Pero es que lo de Vinicius es muy difícil. Te digo en serio. Es muy difícil que a Vinicius le quiten este balón de oro. Es muy difícil. Porque por mucho que Bellingham gane la Eurocopa o que Kroos gane la Eurocopa. Sería muy difícil que se lo quitaran a Vinicius porque está haciendo una temporada sublime. De verdad. Sublime. En fin chicos. Voy a ir dejando el vídeo por aquí. No sin antes recordaros que vais a tener un vídeo más o dos. Ya veremos a lo largo del día en el canal. Así que suscribíos y activa la campanita para que os avise YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo. Dejad un like hasta si os ha gustado. Bueno ya he dicho que os suscribáis y que activéis la campanita. Comentar que os ha parecido el partido de ayer. Y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.